Que me lleve la nostalgia, que me mate el sentimiento Tú renuncias a mis besos, no te importa lo que siento Es difícil que te olvide, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que me mueva Es preferible morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Junta pedazos de mí, donde los hay estirados Es difícil que te olvide, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que me muera Es preferible morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Junta pedazos de mí, donde los hay estirados